Usil te lleva a Orlando Participa del reto Divina Quinoa Forma un equipo de dos personas y presenta una receta donde la quinoa sea el ingrediente principal Acepta el reto, gana un viaje a Walt Disney World en Orlando, Florida Y forma parte del equipo Usil, que batirá el récord Guinness de la ensalada de quinoa más grande del mundo Participan todas las facultades Inscríbete hasta este viernes 18 en www.usil.edu.pe Slash Divina Guión Bajo Quinoa